bienvenido a los batidos y eso empezó a buscar el campo a través de normal suele tres segundos ya se pasó en la vida ya es el último domingo no 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 más parando ahí o ya está listo de un en el barro veto no roba yuren todo lo ya estaba dando a la guarda y el barro veto roberto se dispara yuren también como tienen 1 tiene el rollo y yo tome el rado de robert no 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 va no 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 ni no 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 tienen inglesa al barro vito a este corriendo digo a este rigor y no digo se lo prometen no van en un contento o sólo disparo donde no lo pega a variante otra vez no se para y yo no puedo pero no lo tengo todavía no no lo veo no y ya está perdiendo uno cerro de skyler saunders ya están perdiendo es 1-0 no 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 se parece que se lo va a atinar yo no sé por qué ya va pasando al votar o eso no fue bueno ahora ya tiene yo roberto roberto no lo tiene yuren o casi se metió en el fuego angelito ahora no estaba pasando ahí está probando a pasar por ahí no se va la explosión no pegó a lo tiene a élite la parte de nosotros y no no más poder disparar por ahí y go 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 un gol para empatar el partido es 1-1 en nomás 3 minutos y 25 segundos Skylar Saunders ya van empatados y no se van a parar aquí no lo quieren parar nunca van a descansar ahora ahí va Diego Diego se corre lo pasa Roberto lo tiene ahí va Roberto lo pasa no no uno puede pasar ahora la tiene una explosión grande Diego lo tiene no si lo tiene Diego ahí va Diego corriendo no se lo pegó a los porteros Roberto lo tiene no lo tiene ahí va Diego ahí va Diego casi lo metió el gol ahí va no no lo tira ahí está Anel no ahí va yo leen yo leen gol 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 ya es 2-1 el Skylar Saunders ya está perdiendo otra vez se va perdiendo otra vez 2-1 me está doliendo calvesa por gritando jejeje uy me duele pero lo hago para ustedes también cuando estoy enfermito lo cosas que yo hago ahí va Anelito Anelito se corre ahí va uy se la no la tiene oh Diego oh se dice que se la disparó pero no la dispararon yo no sé por qué está pasando como así ahí va el Roberto ahí va Jure ahí va Jure ahí va Jure ahí va Jure lo explota ahora lo tiene ¿quién lo tiene? ¿quién lo tiene? ¿quién lo tiene? nadie ahora ya es Diego Diego lo tiene no la pase la pase no 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 ahí va Jure 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 ahí va Rodrigo ahí va Diego ahí va Diego oh se la dispararon a la tina ahí va Anelito oh con un super con un super con un super puede correr se va a correr se va a correr es no nadie no le gaaaa go eso es partida para empates están empatados 2-2 Torrevilla no se llega en el golf para pasar en el agregado duele mi voz duele mi cabeza porque que tan espectacular espectacular ese partido es no puedo hablar no puedo hablar no más no más en dos minutos saltaban y lo prueban lo prueban duro para ganar esos títulos ya es 2-2 dos minutos faltan empieza otra vez ahí va Diego no ahí está sí ahí está oh ya activó su super activó su super oh esto puede meter oh sí se puede sí se puede ahí se le metió gol un gol más lejos del toro el titular de Skyler Cup lo más largo gol en el Skyler Cup eso gol se va a ganar el Puskas eso gol se va a ganar el Puskas ya es 3-2 ahí va Annelito ahí va no ahí va quién va ahí va Roberto Roberto se va nomás vando en su viendo en su culo lo pasa Annelito oh no lo tiene lo tiene Juren Juren se va corriendo lo dispara no lo tiene Annelito lo tiene se va corriendo se va corriendo previa disparar no lo tiene Juren ahí va Juren ahí va Juren qué está pasando oh lo tiene ahí va Juren oh oh es un autogol autogolazo gol 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 un autogol gol qué puedo decir aquí no es un golazo pero es un autogol un error de Juren se falló para el partido no hay mucho que puedo decir aquí nomás es un autogol es un error un error mal en el Skylar Cup eso 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 se va a llegar en memoria ahora ya empieza otra vez el partido ahí va es 3 3 ya es ya falta en un minuto se desprueba disparar por ahí ahí va Annelito ahí va Annelito se prueba a pasar no lo tiene Diego ahí lo tiene Diego Diego se va corriendo lo dispara no tiene lo tiene Juren no no es un go todavía ahí va Juren oh no no 30 segundos se faltan 30 segundos se faltan ahí va todavía corriendo ahí oh Annelito Annelito lo tiene se puede se puede probar todo lejos por ahí lo puede tener Roberto en tiempo no 15 segundos 15 segundos ahí va ahí va disparando no Annelo tiene él lo tiene Annelo tiene es un ya ya se metió ya se metió el tiempo extra Roberto lo puede no 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 lo puede ya se va a ganar ahí va Diego ahí va Diego no lo tiene Roberto no 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 ahí va Diego se va Diego se va Diego solito se va Diego solito se le dispara uy casi no Diego lo tira otra vez no Annelo tiene no Juren lo tiene no lo bloqueó Diego gol 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 un gol que lo necesitan los mexicanos para meter para hacer y humillar a los Skyler Sounders ya es 4 4 3 5 3 5 3 ya es el último tiempo ya vamos a la final el final es que necesita ganar el Skyler Cup Skyler Sounders necesita ganar eso eso partido eso final eso final necesita ganar y ahora la pelota ya no rueda más ganaron 5 a 4 le dieron un punto para Skyler Sounders por generosación generosity pero en total están ganando 30 a 24 Skyler Sounders necesitan 7 más goles para ganar 26 y y que Shannon o